Una pena porque volvíamos al Riche, volvíamos con nuestra gente, sabíamos que venía el líder de segunda división destacado, una gran plantilla, sabíamos el partido complicadísimo que íbamos a tener, pero bueno, si contabilizamos las ocasiones, pues bueno, un poquito la pena esa, no sé cuántas hemos tenido, solo hemos metido uno, y ellos, pues bueno, en la primera parte con ese saque de banda mal defendido se han puesto por delante, y en la segunda parte, pues bueno, también un poco una jugada aislada, es verdad que luego han tenido alguna más, no a la contra, ya con el 1-2, pero como tú dices, pues bueno, una pena que hayamos perdido. Pues sí, porque si llegamos a ganar, pues había posibilidad de volver a jugar aquí, y la afición, pues bueno, ha venido... Se ha llenado Riche, que hacía mucho que no veíamos el campo tan lleno, ya no solo por la pandemia, y con ganas de que queríamos, pues eso, ¿no? Darles esta victoria o este pase, pero bueno, ha sido una pena el resultado, pero yo creo que la actitud y todo el trabajo que han hecho los jugadores, pues ha sido como para que la afición esté orgullosa de ellos. Sí, pero aún así yo, hombre, está claro que es un mazazo, sabía que íbamos a seguir generando ocasiones, ¿no? Una vez empatados, en el descanso, pues bueno, te meten ese gol, sabemos que hemos tenido ocasiones, lo ha pegado a Morrertuna al palo, nada más seguir la segunda parte, ha tenido otro uno para uno, bueno, al final empatas, porque pues casi por inercia, es una pena que se vuelvan a adelantar el 1-2, pero es que aún así volvemos a crear ocasiones, y bueno, al final si no las metes, pues esto ya sabemos cómo funciona, si el rival es más efectivo en sus ocasiones, pues al final es difícil ganar. Mister, ¿te preocupa que pueda repercutir esta eliminación en la liga o crees que el equipo debe seguir a lo mismo que yo esto de la temporada? No, no me preocupa, porque si llegamos a perder, pues sin hacer nuestro juego, sin crear ocasiones, si nos llegan a, pues a ser, si llega a ser Almería muy superior a nosotros, yo creo que para nada ha sido así, es un poco lo que nos está pasando también en liga muchas veces, creamos muchas ocasiones, el rival hay veces que crea menos y son más efectivos, nos hubiese gustado ganar, por supuesto, pero bueno, no creo que estemos fuera de lo que somos nosotros después de este partido. Y además, con el próximo rival de liga, o sea, no tiene lo que faltar, es el segundo desplazificado, o sea que... Sí, pero bueno, es que al final, para nosotros siempre digo lo mismo, cada partido es muy complicado, son plantillas muy buenas, está claro que la Almería es una planta llamada hasta en primera división, la Ponferradina igual en este aspecto pues no era la intención, pero también son plantillas muy buenas, equipos que llevan tres, cuatro años en segunda división, la Ponferradina lo está haciendo muy bien estos años, y bueno, otro partido complicadísimo que tendremos que estar muy bien, concentrados al 100%, ahora mismo lo único que me preocupa es que se recuperen lo mejor posible, porque el domingo tenemos otro partido que saldremos a ganar y será complicado. Yo veo ya que pensando, aunque sea mínimamente en este partido del próximo domingo, frente a la Ponferradina, hablaste entre semana de que Ulceta no podría llegar a este partido, no sé si pensáis en que pudiera estar disponible para el domingo. Bueno, esperemos que sí, ¿no? La verdad que estamos a jueves, o sea, son tres días, mañana y pasado entrenamos y veremos cómo van, pero bueno, que no solo Ulceta, es lo que te digo, el esfuerzo también aquí, 90 minutos de los jugadores, hay que recuperarlos, hay que hacer lo que hacemos cada semana, que no es otra, que después de un partido tan intenso como creo que jugamos siempre, recuperar lo mejor posible y estar lo mejor posible de cara al fin de semana, pero en este caso, no solo con tres días de diferencia. ¿Cómo has visto el vestuario al entrar ahí y ver después de, imagino, caras de decepción por no haber podido brindar la victoria a la prisión? Bueno, el vestuario está jodido, porque al final también es un torneo que nos gusta, que nos gusta, que tenía un montón de alicientes, que volvíamos a jugar en un riche, que luego también una plantilla amplia en la cual da minutos a todos y todos están respondiendo fenomenal, pues un palo, ¿no? Yo creo que todos pensábamos en ganar, todos creíamos capaces de ganar, estábamos convencidos que lo íbamos a hacer, pero bueno, al final las circunstancias del partido nos ha llevado a perder y en este momento pues el vestuario es jodido, claro. Una pregunta más. ¿Algo anuada en tu Cervo Cardena, en tu question? Bueno, pues, en tu question. Pero yo no sé qué, necesito, pero también es que desde. Bueno, no, 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 le desen. No, no, yo no sé qué, ni siquiera del partido se les dañan. Si es el partido, no, 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 ni yo, ni yo. Pero bueno, no, si tuvimos una pena, aunque no, no, ni yo, ni yo no, ni yo. torneo hau, ilusión diadekin, torre garela gaur pentetan ira zibar genuela, konbentzitutak, baina bueno, azkenean, bueno, bueno. Baya, Zagian, Amor Ebitak aukeragirago izan ditu, baina Almeriak izan dituenak le ditu, Bartal? Hori da, azkenean, bueno, antzekoa da ligan, esgertatu zaigu askotan, guke, aukerak ditugu, baina, bueno, efektivitate hori ez da besteak berzen nientua, eta hauek, kasu honetan, eukidute lehenengo biak bigol sartute, gero jai, bueno, bat eta bikoarekin, eukidute, bare bat, be bai, saizarrekan ditu bat, baina, bueno, gure, kasuan aukeran, naiko eukidutu bai lehenengo egai bigarrensatian, baina bat zartuta, bat pena ez duela balia izan, ronda bat zartzeko. Batak ikakoa izanetan, banakoa sartu eta segituen beraiek gola sartu izanak? Ba, bai, baina, justo momentu horretan ez da bakarrik sartzea gola, eukidutu izpailu aukera horretik, baina ikideen sartu behar genuela, eta gero mazafo bat, ez, segituen gola sartzea. Arra eta guzti zere, ba, denbora zegoen, eta aukerak egin ditugu berdintzeko, baina, bueno, ez badugu sartu, ba, beraiak aguantatu dute partidua, eta ezkenean eramatun dute bera ikera. Arra ikeratu dena izan da, ez, urritxen jokatu edo lezaman egin guztiz ezberdina da? Baina, zelaia ikusten da, gure jokoa, bai, antzekoa da, eta zaiatzen gera, baina, bueno, lezamatik kanpoe, bai, auker asko sortzen, baina, klar, hemen azkenean urritxe, ba, hori, neurriak, txikiagoak, eta gainera, bueno, zelaia naiko guantatu du, baina, begutzen da asko, eta, 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 bueno, baina hori, hau da gure zelaia, eta aurten ezin dugu jolaztuen baina, 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 bagenekien, hori, jarriko zelaela, zelaia. Eta, guztintza eta, gira, genasko berteratu dariko dena, Rao kut handu? Baina, guztintza, bat, guztinza, eta, bueno, bagenekien, jende mordoa etorreko zela, nahi genuen asan airabaztea bera, egin disfrutatzeko, baina, 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 nik uste eta jendea disfrutatu dela, ikusi dela, taldea gerdan amaten duela, baloi bagoitza bugutu dutugelo, eta egin, zelatuko gara hligan, y se ve bien que lo hicieron. ¿Qué es lo que te ha pasado? Bueno, es lo que es triste. Esperanza es un día que no se puede ver con la esperanza. Lo que nos ha pasado con la esperanza. Nosotros nos han pasado con la esperanza. Y bueno, bueno, el que nos ha pasado, el partido se ha pasado en el partido, pero ya está en el bebé. y ahora ha sido un buen partido del equipo y con todo el ambiente que había y todo, te da pena. El Copa podemos jugar aquí y se agradece jugar en Urritxe con toda la gente y la verdad es una pena grande. Estamos un poco jodidos. ¿Ha pasado el gol para estar un poco más de acierto? Sí, un poco más de acierto porque ocasiones hemos tenido tanto la primera parte como la segunda y al final solo hemos pedido meter uno y ellos han hecho dos y al final te vas de vacío. Te da pena porque la Copa está guay, puedes jugar aquí y es una pena. Me imagino que ahora sí estaréis dolidos por esa eliminación, pero lo siento es que tenéis que terminar con la cabeza bien alta porque habéis dado todo. ¿Has hecho un objetivo de partida? ¿Es tan pena no brindar la afición otro partido de Urritxe que seguro que estaba en nuestra cabeza? Sí, 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 sí que estaba en nuestra cabeza seguir aquí jugando la Copa, pero bueno, obviamente está claro, ¿no? El partido ha sido bueno del equipo, o sea, al final es el Almería el líder de segunda división y le plantas cara bien porque ellos han sufrido también. Pero bueno, no, al final lo que cuenta es que ellos pasan, nosotros nos quedamos fuera y no hay más. Al hilo lo que comentas, lo que sea la derrota, el partido no hace sino confirmar que el equipo vuelve a estar en una buena línea, ¿no? Porque el mini bache ya no es pasado. Sí, yo creo que la dinámica es buena, ¿no? Al final, igual eso, ¿no? Al principio nos costó adaptarnos a esa segunda división y ahora pues yo creo que poco a poco ya vamos cogiéndole, ya las ideas las tenemos muy claras, el equipo está en buena dinámica y se está viendo en el campo, ¿no? Al final veníamos de unas buenas semanas puntuando y hoy pues bueno, hoy pierdes, pero bueno, el partido es bueno y sigues en esa misma dinámica, así que la sensación es buena, pero hoy el resultado es una pena. Bueno, pese a la derrota, entiendo que en lo personal contento por haber marcado el antecedido a la afición y que no ha sido rica más. Va, y no, o sea, al final eso siempre está bien, ¿no? Para un delantero meter goles, bueno, y para cualquier otro jugador, ¿no? Siempre es bueno, te da confianza y la verdad que sí que estoy contento con ese gol, aunque no haya servido para pasar, pero sí estoy contento. Respecto a esa buena línea, el fin de semana además tenéis una oportunidad de seguir presentándolo ante una de las revelaciones temporadas. Pues sí, ¿no? Es verdad que vamos ahora a Ponferrada, partido difícil y ellos es verdad que están muy bien, pero bueno, nosotros también estamos en esa buena dinámica e intentaremos sacar los tres puntos antes del parón para así poder irnos tranquilos de vacaciones de Navidad y luego volver con ganas contra el Burgos. Dejando el lado deportivo al lado, pensando en lo emocional, que el año pasado tocó jugar aquí sin gente, volver a tenerla, ¿qué hay que ha pasado por tu cabeza cuando has saltado? Pues al final te trae, o sea, le das una vuelta y dices, si jugáramos aquí en Liga también, pues igual otro gallo cantaría, ¿no? Porque al final Urriche lo conocemos bien, es nuestro campo y aquí somos muy fuertes, ¿no? O sea, ya se ha visto en los otros años que veníamos haciendo unas temporadas muy buenas y la verdad que da gusto, ¿no? Aquí al final está el pueblo contigo, somos un equipo muy de pueblo y se agradece, ¿no? Hoy el campo estaba a reventar y la verdad que está guay. Al hilo de lo que comenté ahí, que el año pasado de pandemia aquí sin afuera completo, lleváis más de casi dos años, año y diez meses sin jugar con todo el público, hoy volví a estar y casualmente aquel último día me hicisteis al hilo de Atleti 2-1 con doble de tuyo y cosas de la vida, hoy en ese nuevo partido vuelves a estar aquí. No lo sabía, o sea, ahora que dices sí que me acuerdo, pero si no, pues casualidades de la vida, ¿no? Al final, pues la pandemia nos ha traído, nos ha cambiado la vida a todos, ¿no? Y, pues bueno, pues eso, sí, detalle, ¿no? Aquel día también el campo estaba bien, a mí me fue bien también y hoy, pues personalmente ha ido bien, pero al equipo no le ha valido. ¿Verdad, Sebastián? 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 Salmón, tenemos que ver este caso. ¿Se escribió el tema del partido en elvil? Ustedes, ¿no? Pero la meta del partido en el partido. En la hora de acetherar a su equipo de gano, Esan, ondo indiogu aurre almeriari, ¿esta? Baina, bueno, egia dagelitzen zaizula pixkat, bat pena hori, azkenean ez duzula garaipenar hortu. ¿Quan asko al diko parte zemen urritxen, armaiak beteta, eta gainera almeria bati, pegean handezu almerien aurka? Bai, 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 kriston gogoa egin ginen, azkenean aldagelak gogoa dauka urritxen jokatzeko, ze hau da gure etxe, hau da gure zelaia, eta azkenean asko gustatzen zaigu hemen jokatzea, oso ondo ezagutzen dugu jokatzea, ze hau da gure benetako etxea, eta hor du, ba, bueno, gozadagat izan da gaur jokatzea erri guztiarekin, eta pena handiarekin gelitzen zara, ze ez daukazu, ez duzdu berri gaukera eurikiko aurten jokatzeko. Urritxen jokatzea beste goza bada, zan besta morei bata bat dago zela jontan. Bai, bueno, ez besta morei bata bat, ze lezaman ere bagoaz pixkanak a pixkanak nik uste dute hartu du gulea dinamika egokia, eta bagoaz puntuak ateratzen ondo gaude, baina, bai, azkenean, hemen, klaro, entenramendu gehenak hemen dira, urte asko darmatzea gu, osea, hemen jokatzen sistema honekin, oso barrenat du daukagun gauza bada, ez da, hor du, nik uste notatzen dela, azkenean nahi gabe, ba, jokalari guztiarepa daki guztiarekin, hori inkosteinten mentea tegatzen zaigu, ez da, eta, bueno, azkenean, urritxek badu plus hori, eta gaur, ba, ba, disfrutatu dugu, ez da, baina, bueno, lezaman ere bagoaz, ego, bagoaz aurrera, eta, azkenean, ba, egiten, osea, egiten ari gara gure txea, ere, lezaman, asik, ale horretatik ere ondo. Eta, hablo, pertsenanean, laro egiten amakunitu burruzkan, eta, eta, hola, gainera, azterzen ditutu, urritxer hemen, urritxen, gola sartzerakon? Ba, poza, ez da, azkenean, gainera, bat batekoa izan da, osea, eta, hor du partiduan berriro sartzen ginean, eta, eta, egia esan, baina, ondo, noa, azkenean, aurrelari bat idu ondo, bat, orkio beti golak sartea, horrek konfianza maten ditzu, aurrera jarraitzeko, eta, egia esan, postasuna ondia ez da, eta, ba, azkenean, zure, zelaionetan, eta, erriarekin, zeak gol bat, zel berratu gubalizatea, ba, oso aberrazgarria da, egia esan. Eta horrela, ko partidu ondia batean, eta aldeak berrezten du, dinamika honean dela? Hori da, bai, azkenean, nik uste du, eta, dut, aldeak oso dinamika hona hartu duela, azken ligai hartun aldietan puntuak ateratzen ari gara, bai, gara ipenak zein empateak, eta, bueno, gaur ere nahiz eta galdu dugun, ba, nik uste duet partidu ondia dugu, laukera asko iku ditugu, eta, almeri gara baten aurka ondo aritu gara, ezta? Hor duen, bai, nik uste duela, dinamika hona dela, eta, ea, ponferragan jarraitu bezakegun dinamika indartzen.